La República Dominicana y Belice acaban de firmar un proyecto en el que ambos trabajarán con las zonas ecoturísticas. Y es que ambas naciones tienen muchas cosas en común. El convenio se basa en la promoción de los atractivos turísticos de ambas naciones para propiciar que los operadores aéreos mejores y amplíen los servicios. Abarca la implementación del turismo social y sistemas de calidad para lo cual se realizarán programas de entrenamientos a profesionales, facilidades de becas de estudios, actividades con terceros países y misiones comerciales. En el acuerdo firmado por el ministro de Turismo Francisco Javier García y su homóloga en Belice, Linsay Galder, ambas partes acordaron asumir posiciones comunes frente a organismos internacionales. Belice es uno de los países más importantes del área de excepción turística, principalmente en turismo de crucero. La República Dominicana ha estado incursionando fuertemente en esa área, lo que quiere decir que este acuerdo de colaboración, este acuerdo de cooperación, nos permitirá recibir experiencias importantes de ese país y nosotros, lógicamente, poner a su disposición toda la experiencia que ha acumulado la República Dominicana y que lo han llegado a convertir en el destino número uno de toda la región del Caribe. Los nuevos vuelos Puerto Rico-Puerto Plata han tenido una gran acogida en el sector hotelero porque esto ha venido a llenar una necesidad que hacía falta, ya que hay una gran cantidad de turistas que viajan hacia ambos lados. Veamos. El Viceministro de Turismo de la Región Norte, César José de los Santos, la Directiva de Promoción y Directora de Promoción Turística, Cosette García, y el Presidente de Good Quality Tour, Rubén Feliciano, afirmaron que Puerto Plata se encuentra en el mejor momento para que los boricuas la retomen como uno de sus destinos favoritos. Los vuelos Charter San Juan-Puerto Plata son operados por Good Quality Tour junto a la aerolínea USAJet, con salidas y llegadas cada jueves desde el aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata durante esta fase inicial. Creemos en Puerto Plata, confiamos en Puerto Plata, entendemos, estuve aquí en Puerto Plata, conocí Puerto Plata, me enamoré de Puerto Plata. Entiendo que su gente, su destino, sus alrededores ofrecen mucho, mucho para Puerto Rico, lo que le gusta al puertorriqueño, y por eso es que tenemos ocho vuelos con expectativa de aumentar la cantidad de vuelos que vengamos aquí a Puerto Plata. Creo que el haber apostado a Puerto Plata le va a rendir grandes beneficios también al tour operador y al Good Quality, al señor Feliciano, en el sentido de que van a tener que continuar el programa y posiblemente ampliarlo. Los puertorriqueños disfrutan mucho de la costa norte de la República Dominicana. Lo que queremos es impulsar este destino que es maravilloso, que es completo. Queremos que el puertorriqueño conozca otra cara de República Dominicana que no sea lo que es lo tradicional, sino que queremos que venga a lugares como estos y los disfrute verdaderamente y comience a conocerlos. La zona colonial se vistió de gala con su fiesta de la música, donde participaron los más imponentes artistas dominicanos y se expuso toda la calidad de nuestro país. Más de medio centenar de grupos musicales, coros y solistas se presentaron en nueve escenarios diferentes del Centro Histórico durante la segunda edición de la Fiesta de la Música. Miles de turistas que visitan la ciudad colonial pudieron apreciar el talento criollo de Audric Campos, Gustavo Rodríguez y su trío, el ballet flamenco, la rondalla de la OAS, los atabales de Nexba, los palos de San Miguel de Nígua, entre otros artistas de la cultura popular. Esta actividad nació en Francia en 1983 y se ha expandido por casi todo el mundo. En República Dominicana es organizada por la Alianza Francesa con el auspicio del Ministerio de Turismo y la colaboración del sector privado. La cadena hotelera Believe acaba de lanzar su nuevo proyecto sobre el verano y lo que resta del año, donde va a presentar numerosas novedades y también el festival que tiene ahora en julio en la playa. La cadena Believe Hoteles realizó un Summer Brunch con tour operadores, agentes de viajes y periodistas para presentar su oferta turística y resaltar la calidad de los servicios que ofrecen sus hoteles. Los representantes de este consorcio en Puerto Plata resaltaron los proyectos que buscan consolidar a la cadena Believe como destino turístico de la región noroeste del país. El encuentro fue encabezado por Daniel Ferran, gerente general de Believe Grand Caray, y por Angelina Coco, gerente de ventas, quienes departieron con los invitados en el restaurante mexicano del Grand Caray, mientras se realizaban las presentaciones artísticas del hotel.